A los esfuerzos de la policía y las fuerzas armadas por restablecer el orden en las carreteras, en algunas regiones continúan registrándose enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. En Cusco, mientras un contingente policial y militar se preparaba para posibles enfrentamientos y liberación de vías bloqueadas, un grupo de manifestantes atacó algunos vehículos de transporte público y privado. Los vándalos rompieron las lunas utilizando piedras de gran tamaño e incluso guaracas, sin importarles que en el interior viajaban adultos mayores y madres con hijos menores en brazos. Y en el sector de Poroy, otro grupo de vándalos bloqueó la vía de ingreso a la ciudad imperial, derribando árboles y colocando algunas piedras. Mientras que en Arequipa, se registró un enfrentamiento entre los agentes del orden y un grupo de manifestantes que bloquearon la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala. Por otro lado, en el centro de la ciudad se registró una movilización pacífica contra el gobierno de Dina Boluarte. En Cajamarca, un grupo de pobladores del distrito de Chilete bloqueó la carretera que conecta ciudades de la costa como Chiclayo y Trujillo con esa región. Los manifestantes interrumpieron la carretera con piedras que lanzaron desde los cerros cercanos. En los buses también vienen personas enfermas que han ido a su tratamiento. Y necesita a ese paciente hidratarse, porque si no, con sus quimioterapias que son tan fuertes y no entienden, señor, por favor. Tras un acuerdo entre la policía y los protestantes, se permitió el pase de vehículos menores y ambulancias por el lapso de una hora. Públicamente ya lo hice, de que hemos dejado pasar a todos, las ambulancias, a los enfermos, en autos, hemos dejado pasando, de Chilete a la costa. Hemos quedado, solamente hay una relación con la Policía Nacional, el acuerdo, que solamente pasen los vehículos menores. Y cuando hay alguna emergencia, menores, de siete a ocho. Central Pichanaki, ya se amaneció Pichanaki. En Chanchamayo, los manifestantes bloquearon el puente Pichanaki, que conecta la provincia de Chanchamayo con su atipo. Pese al rechazo de los vecinos que se oponen a este bloqueo, un grupo de aproximadamente 50 personas colocó piedras y troncos en medio de la vía. En Ancash, los protestantes colocaron piedras y ramas de árboles en dos tramos de la vía Huaraz-Qaraz, impidiendo el pase de vehículos hacia las provincias de Yungay. En la ciudad, piquetes de manifestantes se movilizan por las calles de Huaraz. Y en el ingreso al sur de la ciudad, un grupo de efectivos policiales liberó la vía. Más adelante nosotros revisaremos cómo va este mapa o intento de desbloqueo de las principales vías del país. Gracias.